Bueno, primero vamos a tomar partido respecto a una década que podríamos llamar la década de la violencia, que es la de 70, porque es lo que más se destaca en el transcurso de lo ocurrido en ese momento. No tengo otra forma de que recurriera a lo referencial. Yo entré a la escuela primaria en el 55, justo en el contexto del primer golpe de Estado, de una saga de golpes de Estado que van a venir después, que tiene antecedentes con otros golpes de Estado de nuestra década que ya no vamos a ocupar. Es decir, mi generación, yo tengo 70 años, mi generación de todos los sectores sociales vivió en suma violencia, porque yo después, en la secundaria, viví el golpe del 66, y desde ahí tres golpes más hasta el 73. En donde volvemos a la democracia, con un gobierno electo, con mayoría popular, y en el 70, el golpe del 76. Pensar en la actitud de las generaciones de aquella época, descontextualizándola, pensando que, de golpe, irrumpieron en la violencia, es desconocer estos hechos que nadie puede negar, que ocurrieron, la saga de golpes. Entonces, eso es fundamental para entender con qué panorama social se va desarrollando el pensamiento de un joven, que como en mi caso, entra en la militancia popular a los 16 años, en un clima de violencia. Era lo que vivíamos los jóvenes, porque los jóvenes siempre estamos en la cresta de la ola. Ahora, esa violencia que vivíamos como generación, la compartían todas las generaciones, no. Nuestros padres estaban aterrorizados de cómo nosotros íbamos camino a la violencia. Algunos optaban por la militancia popular, otros por profesionalizar su violencia en los servicios de seguridad. Ahora, yo tengo amigos que, y en organizaciones de derecha violenta, como Tacuara en Santa Fe, por ejemplo, yo tengo amigos que, en vez de venir a la militancia violenta nuestra, iban a la policía. Es decir, todos éramos violentos. En Argentina no, en todo el mundo. Porque, después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos empiezan a liberarse de la opresión imperial, de los europeos en Asia y en África, y de los norteamericanos en América, y los pueblos empiezan a luchar y eligen como, para espanto de las generaciones de nuestros padres, en vez de elegir la vía democrática de la lucha, eligen la vía armada. Y a esa generación pertenecemos los que participamos en aquello. ¿Qué pensamos hoy, la gran mayoría de nosotros, que fue un error? Que tendríamos que haber escuchado a nuestros padres, y esto va para los jóvenes, haber esperado, haber insistido en la lucha democrática, no haber caído en el juego de la violencia, porque la violencia desperta más violencia. Y bueno, doy un ejemplo muy contemporáneo. Pareciera que estamos volviendo a los golpes de Estado militares que se habían borrado durante un tiempo, ¿no es cierto? El modo de golpes ahora, en las últimas diez décadas, se vayan adelante, ha sido el ópera. Es decir, esa relación entre los medios de comunicación, que maceran la opinión pública, en un sentido, y jueces y demás, y destituyen desde los poderes constitucionales a un presidente. Pero no, en Bolivia hubo un rival de los golpes violentos. ¿Qué hicieron los bolivianos? ¿Qué hicieron los hermanos bolivianos? ¿Se embarcaron en la violencia como pensaban muchos? Eso no. Con el heroísmo y la historia de lucha que tiene ese pueblo, insistieron en la lucha democrática y triunfaron. Es decir, tanto aquel consejo de nuestros padres como el presente, nos enseñan que la violencia no conduce, por lo menos en estas últimas décadas, ¿no? Porque alguien me diría, bueno, pero San Martín, ¿qué hizo? Ahora, San Martín tenía al pueblo con él. Nosotros no. A nosotros, como generación, la gente nos admiraba por nuestro heroísmo, porque luchábamos y demás, porque nos jugábamos la vida, pero no nos hirió. En el 76 la gente pedía que termine la violencia. La gente, y no solo la gente de poder, los jefes de las grandes corporaciones, sino la gente común, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras novias, nuestras esposas, estaban saturadas de la violencia. Entonces, yo le digo como, digamos, no hablo en nombre nada más que de mí, pero generacionalmente muchos de los que hicimos en esta experiencia pensábamos que cometimos un error en no continuar con la lucha democrática e insistir con la lucha armada. Ese es un punto. El otro punto es, el golpe en Argentina, ¿fue una excepción? No. Hubo una saga de golpe en la década del 30, otra en la década del 40 en toda América Latina, una que empieza, que termina en el 55 con el derrocamiento del segundo gobierno de Perón, en el 60, una serie de golpes que ya cité y este, del 76, que tiene un antecedente en el 73, con el golpe en Chile. ¿Por qué los golpes? ¿Por qué los militares dan golpes? Generalmente, algunas experiencias, como en este caso la experiencia guerrillera de la década de 60, finales de 60 y 70, les da motivos. Esos movimientos juveniles guerrilleros hacen de chivo expiatorio, es decir, la gente repudia esa violencia y hay una razón, creo, para justificarla, de parte de los jefes de los golpes. Pero la real razón de los golpes, de toda esa saga de golpes que yo he citado, son los planes económicos en el caso de América y de Estados Unidos, de Asia y de África, de Centro Europa, del colonialismo centroeuropeo y del colonialismo yanqui. Es decir, los golpes vienen a imponer planes de gobierno, planes económicos, y me detengo en el 76. En el 73 se da un golpe en Chile, que ahí empieza la saga de golpes del 70, para imponer el neoliberalismo. No puede haber neoliberalismo con sindicatos, con libertades públicas, sociales, con partidos, porque el golpe neoliberal de Chile como en Argentina vienen a desproteger, destituir todas las libertades civiles, públicas y sobre todo económicas, a empequeñecer la capacidad de consumo de los sectores populares, a privatizar todas las empresas nacionales, los bancos, recordemos un poco, ¿no es cierto? A eso viene el neoliberalismo, impuesto por un golpe. En el caso de Argentina, lo que recurrentemente se dice es que el ejército vino a derrotar a la guerrilla. La guerrilla estaba, lo dijo desde adentro y desde protagonismo, derrotada a finales del 74. En el 74 todos nosotros estábamos solos, porque habíamos desarmado todos los organismos que teníamos, los que llamábamos células, para que si caía uno, caería. No tenía a quién delatar. Estábamos absolutamente solos en Santa Fe. Y eso pasaba en la mayoría de las provincias. Irse era imposible, porque para irse había que tener contactos y todos los contactos estaban desarmados. La guerrilla en Tucumán estaba desarmada. No había, digamos, quedarían focos por ahí, como en algunos lugares, pero lo más grueso de todo esto estaba desarmado. El motivo del golpe del 76 es para imponer un plan económico neoliberal que de alguna manera se va a continuar hasta el último gobierno neoliberal que tuvimos después de esta vuelta. Algo que yo no llamaría una alternativa, bueno, me refiero al gobierno actual, no sé, pero yo no diría que es la contrapartida del neoliberalismo, sino que estamos saliendo del neoliberalismo en el medio de una pandemia. Entonces, los golpes en América Latina y sobre todo en la última saga del 73-76 vinieron para imponer planes económicos violentamente. En Europa, como hay otras condiciones políticas, Margaret Thatcher lo impone a través de elecciones. Pero acá había que dar un golpe y sobre todo con una experiencia como la que tienen los argentinos de gobierno nacional y popular antineoliberal o antiliberal desde el 46 en adelante.